Lo que siento, a ver, ¿qué sentiría usted si lo llegan a acusar de algo que jamás hizo? Por más que haya sido una persona religiosa, ¿qué sentiría? ¿Cómo se sentiría? Bueno, yo me siento muy donida, muy donida por toda esta acusación, porque es una acusación falsa, por más que viva en una comunidad religiosa, como usted dice, la acusación que pesa sobre mí es muy grande. Sin embargo, pienso y siento también, tengo una convicción profunda de que estas acusaciones han sido manipuladas, ¿sí? ¿Por quiénes? Porque nada de lo que dicen, nada de lo que dicen es cierto. Hay pruebas contundentes, pruebas concretas, que demuestran que todo es falso. Mis abogados lo van a presentar en el momento del juicio. Usted, Cosaca, muchas veces ha dicho que no está recibiendo un trato justo, ¿por qué cree que...? ¿Cómo? ¿Algo? Perdón, ¿puedo repetirlo? ¿Por qué cree que no está recibiendo un trato justo de parte de la justicia? Que usted muchas veces ha hecho hincapié en eso. Me parece que la justicia en este momento se le está dando demasiada apertura, digamos, a todas las acusaciones y no me están escuchando. No nos están escuchando a nosotros, por eso espero una justicia que actúe justamente con justicia, digamos, ¿no? Espero a un juez que no le tema a la verdad, que sea imparcial.